Música 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 El que me ocurrió, los heredos, los reconecta mi corazón. Pero maluca, tú eres mi amor, tú serás mi abrazón. El que me ocurrió, los heredos, los reconecta mi corazón. Mi capatita, tú eres mi herido, tu cuerpo tan rico me ha sucedido. El que me ocurrió, los heredos, los heredos, los reconecta mi corazón. Se ubicare mismo, la hija sale en la Pandora, que le juntó. El que me ocurrió, los heredos, los heredos, los heredos. Mi capatita, tú eres mi heredita. El que me ocurrió, los heredos, los heredos, los heredos, los heredos.